Hola, buenas tardes mis queridos suscriptores, es un gusto saludarles en su nuevo día. Yo en esta hora les voy a preparar lo que es un fresco de avena y también para eso vamos a utilizar canela y también vamos a utilizar un poquito de vainilla y también leche evaporada. Así es de que ahorita voy a comenzar a hacer lo que es el fresco de avena. Para eso vamos a utilizar unas 5 cucharadas o 6 cucharadas de avena y vamos a ocupar una botellita de agua y también vamos a ocupar una licuadora y luego vamos a poner unas 3 rajitas de canela en una ollita a que despida su sabor a ir cocinándose un poquito. Así es de que yo les voy a mostrar como va a ir quedando todo esto. Pero primero lo que vamos a hacer es echar las 5 cucharadas de avena en la licuadora para que las vamos a dejar un momentito acá en lo que es la licuadora. Ahora bueno yo le voy a echar unas 6 cucharadas de avena y le vamos a poner la mitad del agua para que se haga suave. La vamos a dejar aquí un ratito en lo que la canela está. Así es de que yo les voy a enseñar lo demás como va. Bueno mi gente ahorita lo que voy a hacer es enseñarles como está quedando lo que es la avena. La avena ya quedó bastante blandita lo que estuvo en el agua. Y también lo que es el agua de canela ya estuvo, está ahí, ya está. Ahorita mismo se lo que vamos a hacer que se la vamos a echar aquí a lo que es a la licuadora. El resto del agua fue lo que yo puse a calentar con la canela. Y luego vamos a poner lo que es un poquitito de vainilla. Lo voy a poner un poquitito. Y luego lo que voy a hacer es echarle leche evaporada. Esta leche es simple, no es dulce. Y le voy a poner la mitad nomás. Solo puse la mitad. Y voy a poner, como no es mucho lo que yo voy a hacer que solo es para mí. Voy a ponerle dos cucharadas de azúcar. Solo pondré dos cucharadas. Bueno le voy a poner dos y media. Porque si no me va a quedar muy dulce y no me va a gustar como va a quedar. Así es de que ahora voy a licuar lo que es la avena y también la canela, el azúcar, la leche, todo. Bueno ahorita lo voy a licuar. A ver como queda. Voy a darle un poquitito más porque... Voy a darle un poquitito más porque... Bueno esto ya estuvo. Creo que ya está bien, ya estuvo bien molida lo que es la avena. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner hielo aquí en este vaso. Y echaremos lo que es el fresco. Este de avena. Y queda... Muy delicioso. Como pueden ver, ahí está lo que es un fresco de avena. Y queda muy bueno. Espero que ustedes lo puedan hacer. Pues yo lo hice. Igual manera decirles que tengan un lindo día. Que lléganme les bendiga. Y que siempre intenten hacer lo que se les antoje. A mí me gusta la que el día lo vi este video y lo... Y yo dije lo hice y a mí me gustó. Yo dije hola, hoy lo voy a meter en lo que es mi receta de cocina. Pues es muy deliciosa esa rica horchata. Así es de que ahora yo lo voy a acompañar con un pedacito de... De esto. Y a tomar mi horchata se ha dicho. Así es de que se les quiere mucho. Y si, la horchata queda deliciosa. No le pongas mucho azúcar porque te va a quedar muy dulce. Y si la leche esa es... Si... Azúcar, pues no trae azúcar. Por eso tú le tienes que poner azúcar. Pero si tú usas de la otra... De la otra leche. Si es más... Te queda como más espesita, más fina. Pero si, esa ya es pura azúcar. Y ya no es necesario que le pongas otra clase de azúcar. Así de que... Yo los dejo ahí. Se me cuidan. Que Dios me les bendiga. Y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bendiciones.